Creo que lo manejamos muy bien, el partido lastimosamente siempre nos cuesta y hoy además de lo que he hablado de la universidad, yo creo que también hay un el martes, domingo y que se juegue, de hecho ayer casi me trabajé ayer sabía que los muchachos ya no estaban recuperados lo hablé con ellos, ellos también sí me estrenaron, que había cierto, todavía cierto, cansancio los dos partidos acumulados y esas son las cosas que me hacen invisibles mucha gente de la que estamos en el club lo sabemos, el tema de la recuperación de las aguas, de lo más alto, de esas cosas es lo de lo que se trata, viene el tema alimentación, viene el tema todo eso pero yo siento que hay, porque cuando vos ves que es la mayoría es un tema de, siento yo, de hecho yo cuando ven el arranque los 10-15 minutos y que no, 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 no reactivamos si no reactivamos me quedo con esa sensación y eso tengo que, lo que pasa es que el equipo tuvo la voluntad todo el, por ejemplo, vayamos mucho y logramos anchurar el partido logramos equiparar, lo que nos está haciendo la voz y luego conseguimos los goles que ya nos dan, el cierre a dar un partido muy por su lado pero, pero sí, es decir uno que está en esto y es más ya no son, todo el mundo dice que son 18 partidos son 18 con Kaká son, que son finales son partidos de finales, estamos hablando de unos 6-8 partidos y tenemos los acumulados del problema pasado una etapa que no, igual se ve ahora lesiones de muchos otros muchos clubes y ya estamos en la etapa que es ya el jugador, ya es el último lo último que queda y en todas estas circunstancias, en este caso yo creo que personalmente lo pienso así que nos fueron un poquito el lastre a esos dos partidos pero no esas cosas así está, domingo, fiel, pero domingo como vamos así tenemos que jugar gracias